¿Cuáles son los datos contradictorios? Este segundo dato es el correcto, pero de alguna forma las inconsistencias que vienen en el informe me hacen pensar que no es así, así que esperemos que puedan aclarar esos datos. Y en ese sentido, bueno, telegenio, nuestra visión es que de aquí a 25 años logramos construir al menos un centro telegenio por entidad federativa. Y esto a semejanza de lo que por ejemplo está haciendo el teletón, el teletón ha hecho muchísimo bien por los niños con discapacidad en el área de la neuromusculoesquelético, o sea con problemas neuromusculoesqueléticos. Entonces, a semejante, bueno, yo tomé ese ejemplo de decir, bueno, si en México nos hemos unido, todos los mexicanos, para apoyar este tipo de proyectos para este tipo de niños, pues yo creo que sería muy interesante y muy benéfico para nosotros también el que se hiciera algo semejante pero para los niños con aptitud de usuarios salientes. De tal forma que si tienen el potencial no sea un impedimento la falta de recursos para que puedan desarrollar todo ese potencial y tengamos grandes científicos, grandes deportistas, grandes artistas, grandes líderes y grandes inventores. Entonces, es un proyecto maravilloso, la gente con la que he estado trabajando en estos tres años, porque acabamos de cumplir tres años, es maravillosa y creo que es algo muy bueno para este país y entre más gente lo conozca, más rápido podremos lograr cumplir esa visión que estamos visualizando. Y bueno, dentro de nuestra misión, lo que invito a que la lean con calma, mencionamos que lo que queremos hacer tiene una gran finalidad y es una finalidad en círculos, tiene que ver con que es en beneficio de los niños, en beneficio de sus familias, en beneficios de la sociedad e incluso en beneficios del planeta Tierra. Y para ejemplificar esto que estoy diciendo, daré el ejemplo de Thomas Alva Edison cuando hizo el foco. Se dice que hizo aproximadamente mil intentos para lograr que el foco funcionara. Entonces, ahí podemos ver la gran perseverancia de Edison para lograr un objetivo y eso es una de las características de los niños, jóvenes y adultos con aptitudes sobresalientes, la perseverancia. Entonces, una persona perseverante tiene grandes posibilidades de ser una persona sobresaliente. Bueno, en el momento en que Edison logró que su foco funcionara y que incluso ese momento del foco que se prende ya es como un cliché de la genialidad, bueno, ese momento yo creo que Edison ha de haber sido una de las personas más felices sobre la Tierra. Porque bueno, bastaría ver que cualquiera de nosotros intentemos hacer algo que queremos mucho y que fallemos 100 veces y que fallemos 200 veces y que fallemos 900 veces y aún así sigamos. Y en el momento en que por fin lo logramos, creo que la sensación ha de ser increíble. Ha de ser como cuando Arquímedes salió corriendo con su Eureka, Eureka, lo logré, ¿no? Entonces, yo creo que a semejanza de eso, Edison ha sido muy feliz porque desarrolló un foco, una bombilla incandescente que funcionaba. Siguiente punto. Patentó ese foco y en esa época él tenía ya ciertos problemas económicos. Y bueno, gracias a la patente, pues, logró resolver esa falta de dinero. Y bueno, su familia se vio beneficiada por ese invento del foco. Entonces, ese es el segundo círculo. El tercer círculo, bueno, pues tenemos que la primera sociedad a nivel internacional que gozó de la bombilla eléctrica fue la sociedad norteamericana. Y eso, podemos decir que le dio grandes beneficios a toda esa población porque se ahorraron muchísimo en velas, se ahorraron mucho en limpieza porque las velas de alguna forma, este, dejan residuos. Entonces, pues bueno, el trabajar en una fábrica con muchísimas velas todas las noches, pues terminabas inundado de cera por todos lados. Y el poner simplemente cinco, seis, ocho focos te daba mucha más luz a un precio muy barato y sin residuos como lo era la cera. Entonces, dio muchísimos beneficios a la productividad de su país. Y es una de las razones, junto con los mil ochenta y ocho patentes más que tuvo de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia mundial porque tenían productos que en ninguna otra parte del mundo había. Entonces, ahí vemos que el invento de Edison lo benefició a él, lo benefició a su familia y benefició a su sociedad. Y finalmente, pues bueno, actualmente creo que no hay un país en el mundo en que no haya un derivado del invento de Edison. Entonces, pues podemos ver que alguien hace algo que puede ser benéfico para todo el mundo. Entonces, con este ejemplo quiero hacer énfasis en que al ayudar a desarrollar a estos niños y a estas niñas, pues vamos a tener muchas cosas benéficas para México y para el mundo, para las familias de estos niños y para estos niños. Entonces, es un proyecto en donde todos ganamos. Según tu punto de vista, ¿qué aportaría un centro de este tipo a nuestra situación actual? Económica, cultural, educativo, etc. Ok. Finalmente, creo que es bastante obvio. O sea, sería un catalizador de desarrollo en el país increíble. O sea, cada uno de estos niños que se desarrollaran permitiría que hubiera grandes avances en la ciencia, grandes avances en el arte, en los deportes. O sea, podríamos volvernos una potencia mundial deportiva. Y para dar un ejemplo, en este caso en específico, si vemos, por ejemplo, en Cuba. Cuba, vamos a comparar México, Cuba y España en las Olimpiadas. Y podríamos decir que, bueno, España es un país mucho más rico que México o que Cuba. Porque, bueno, pues nosotros, tanto Cuba como México, fuimos colonias del Imperio Español. Y sin embargo, de los tres países, el que ha sacado mayor cantidad de medallas de oro ha sido Cuba. Y, curiosamente, es el que menos recursos económicos tiene. Y podríamos decir que está en desventaja. Y sin embargo, mi mayor respeto al pueblo cubano porque tienen la voluntad de desarrollar el deporte al máximo desde la temprana edad. Entonces, si nosotros podemos detectar a temprana edad a estos niños y los sabemos canalizar y les damos los recursos necesarios, tenemos muchas posibilidades de que efectivamente tengamos un mejor papel a nivel deportivo en las Olimpiadas. Siguiente punto. ¿Estaría dispuesto Antonio Rada, presidente de Telegenio, a formar centros de educación en nuestra región, Comarca Lagunera, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo? Y mi respuesta es completamente afirmativa. Dentro de la visión, como les comentaba hace rato, es que al menos hubiera un centro por entidad federativa. Pero bueno, si podemos poner dentro de la Comarca Lagunera, en Torreón, en Gómez Palacio y Lerdo, centros de Telegenio, yo estoy encantado. O sea, me pongo un límite que son 32 centros en 25 años, pero si logramos hacer 60, 70, 1000, o sea, los que sean necesarios, pues yo soy más que contento. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Espero que nuestro país, no nada más los niños que estén en Coahuila o en Torreón, sino en todos los 32 estados, puedan tener este tipo de atención. Entonces, pues con mucho gusto podemos colaborar y podemos hacer este tipo de centros. Así que, pues me despido y pues muchísimas gracias a Darío Rodríguez por esta entrevista y espero que te sirva mucho para poder hacer tu tesis. Que estés muy bien.